Buen día para todos y te fijamos un poquito este que hoy hicimos un convenio con el programa de Población de Ciencias Sociales Ah, pará, eso, perdón No sé, tiene que estar con esto Es con esto No, 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 no es el TREX, sí Ah, porque no puede controlar el ojo Ahora sí. Les quería presentar este trabajo que está en desarrollo, que fue desarrollado entre los problemas de demografía y el programa de población, que está ahí representado por vientos, padres y sacolebros, que presentamos en el seminario de población de este año. Y evidentemente, como trabajamos en el área de mortalidad acá, y el COVID era inestudible, ponernos a hablar un poquito adelante. Entonces es un convenio que está en desarrollo entre las dos áreas. Bueno, ¿qué fue lo que motivó esta investigación, ese trabajo? Bien sencillito. El COVID llegó acá en el 2020, pero no llegó acá. Con muy pocos casos, hubo un montón de varias medidas, de trabajo a distancia, de comunicación de la un poco de la movilidad, a raíz de esto, de trabajo a distancia, de subvención de fiestas, sobre todo que, hicimos ver qué pasaba con la mortalidad en general, sabiendo que el COVID no nos impactó en 2020. Y sí nos impactó en 2021. Entonces, nos dice ahí, de marzo de 2020 a marzo de 2022, a desplazarnos más de 2.000 muertes por COVID, pero solo el 2% ocurrió en este año. La movilidad urbana en el descenso en el primer año de la pandemia cayó un 57% de esa movilidad en abril del 2020, respecto a los movilidades registrados antes de la llegada del virus. Y estas medidas generaron no solo un cambio en los patrones de contagio o de enfermedad del COVID, sino de todas las enfermedades en general. Y en realidad, donde empieza a impactar el COVID es en el 2021, acá en Uruguay, y coincidió con un poco de la demora en la llegada de la vacunación, el asfío de la gente y la empezaron a tratar todas las medidas, y en realidad después la empezaron a levantar las perigos. Entonces, lo que hicimos fue dos trabajos básicamente. Estimando los años potenciales de vida perdidos por COVID, porque nos da una idea de lo que es en realidad, dónde está impactando la enfermedad, si hay una mortalidad prematura, y en realidad lo que hicimos para todos los grupos de causas que consideramos, para ver cómo las medidas aplicadas ante la cuestión del COVID afectaron en general a la mortalidad. Y después, lo que se llama descomponer por edades y por causa de muerte la diferencia de esperanza de vida. En 2020 y en Navidad también lo hicimos por el 2021, llegamos a un medio poquito a nivel de esperanza de vida. ¿Qué significa esto? La aparición del COVID modificó en todos los países lo que es la esperanza de vida. Y en realidad es, si todo siguiera igual, la esperanza de vida se modifica a tantos años o a favor o en contra. En todos los países del mundo, en general, hay una disminución de la esperanza de vida nazar por el aumento de muertes por COVID. En Uruguay pasó una situación muy particular en el que pusimos un aumento de COVID en la hora de COVID es igual a otro año. Entonces, la idea dejó poner no solamente en qué edad se está afectando el crecimiento de la esperanza de vida, sino las causas que se han pagado para otros. Se hizo más que nada una agresión cuantitativa. Todavía no hay una explicación de por qué algunas suben, otras bajan. Y si, además, es algo circunstancial o viene una serie de temporales que haga que sea oscilante o hay una tendencia. Todavía no puede ser avanzado. Entonces, medio rapidito, la esperanza de los años judiciales de vida para vida, podemos olvidar. La esperanza de vida, que es algo que a priori existe, porque no sabemos cuánto de vida usa, porque es la media, esa variable aleatoria que es el tiempo de sobrevida de una persona. Y lo que decimos es, si alguien fallece antes de los años que te quedaba en promedio por vivir, son años perdidos. Si la persona fallece antes... Claro, suponete que uno tiene 60 años, y hay una variable aleatoria, años que te quedan por vivir, que se quedan naturales, dice que en media son 20 años, morir con 40, digamos, suma esa persona a ver. Entonces, si ese valor es muy grande, indica que la gente está muriendo muy joven, y si ese valor es chico, significa que está alrededor, incluso a veces se dice que son muertes no evitables, como hasta cerca de la esperanza de vida. Nosotros usamos esa, otras definiciones dicen, bueno, después de los 70 ya nada es evitable, y te cuento muertes hasta los 70, y si usábamos esa, nos quedamos con 90% de tu vida fuera. Y de hecho, no hay una razón lógica para decir un corto acá. Esto es más que se usa. Entonces, para calcular la descomposición de la brecha en esperanza de vida, lo que se usa es, bueno, la mortalidad específica, decimos cuántas muertes hay por una causa, en la población expuesta a riesgo, ansias a la pobre edad. En este caso, quisimos ver edades quinquenales, en general, y se tomó a parte de los 0 años de vida, como edad central. Y a partir de ahí, bueno, se toma esa diferencia en esperanza de vida, se toma a partir de restar la mortalidad que había antes, con la mortalidad que hay en el año de estudio, para cada causa, que es lo que está en el suministro J, sin vuelta, y ahí y en la la dada I. Para la causa I y la dada II, la dada I, tenemos una mortalidad en el pequeño anterior, que sería 1, y una mortalidad 20 a 20, que sería 2, o, en el siguiente caso, vai ser 2.21. O sea, qué proporción de la mortalidad del aumento, o el descenso de la mortalidad, es por cada causa, y después se hace una sumatoria y la diferencia va a ser esa sumatoria. En la práctica lo que termina siendo con esto, o aplicar esto, puedo decir, bueno, simulo una tabla de mortalidad a partir de la mortalidad en fin, que estamos tomando en el año 2020, y calcular la esperanza de vida a partir del año que está simulando, y decir, bueno, ¿cuánto aporta cada causa y a cada dado esa diferencia entre lo que tenías antes y lo que tenías ahora? Esto que vemos acá, en una manera, planteamos cómo evolucionó la mortalidad. Rosa sería el año 2019, verde 2020 y azul de 2021, y esto serían las causas cardiovasculares, el COVID, las causas externas, principalmente suicidio, suicidio, asociamiento de tránsito, las infecciosas, las mentales o respiratorias, este es un gran grupo aglutinador de causas, el resto, ahí entra diabetes, congénita, etc. Las que están, síntomas, síntomas y otros hallazgos que no están especificados en las puntuales, muchas veces, esta causa está mal registrada, y estos son los tumores, ¿no? Y hay una disminución, en general, de hecho, en el año 2020, hay dos mil y pico de muertes menos, ¿por qué muertes? La primera son las cardiovasculares. Hay un descenso de la mortalidad, generalmente en Uruguay hay alrededor de 38 mil muertes anuales, en 2020 baja 36 mil, y en 2021 sube a 41 o 42 mil, a esas medias que tenemos siempre de más o menos 38 mil, un poco más, un poco menos, y en general bajaron todas, ¿sí? Bueno, ya que apareció el COVID con este pedacito, hay un descenso, que después habría que hacer, que eso está, que ahora más adelante, vamos a trabajar con intervalos de confianza, yo también un modelo superpobrecional, para ver si eso es variabilidad natural, si tuvimos más o menos, o es realmente la discusión de un evento externo, como la aparición del COVID. ¿Cuál es el descenso? ¿La sed es de...? La verde es de 2020. ¡Ah, 20, 20! De 19, 20, 21, para cada hora de la casa. Fíjate, siempre del rojo al verde está bajando, vamos a hacer el segundo, y la azul es de 2021, volvieron a subir todas, y en algunos casos, más que 2019. ¿Sí? Como pasa en la de esas, hasta ahí. En estos casos, escuchamos que hay un error de registración, o que hay demasiado crecimiento, de algo que no es una causa demasiado... ¿Cuál es decir que...? Síndromes, síndromes, síndromas, y otros hallazgos no especificados en los anteriores. Y lo que se nos ha dicho es que potencialmente tienen mucho el problema de reformar registres a esa categoría. Pero estos son crecimientos como funciones netas. Ah, ¿no estamos calculando ahí todavía...? Sí. Sí, está en muertes por COVID-19 y con COVID-19. Inclusive el COVID-19 que lo han dado acá, porque está la diferencia entre COVID-19 confirmado y COVID-19 sospechoso. Hay casos de muertes con COVID-19 sospechoso que ni siquiera lo confirmaron. Pero sí, no tenemos forma de decir que se movió con COVID-19, o el COVID-19 de la patadita para poder a una persona que no estaba más policía de otra cosa. Y eso es cierto, pero no hay una forma de... Los propios médicos no los pueden ayudar, nosotros menos, claro. El tema es que estos son un conteo de 300, 600, crudos. Si pasamos a lo que son los años potenciales, fíjense, por ejemplo, cómo las esternas están creciendo. Si esta imagen de una a otra queda más o menos de la misma forma, significa que en realidad no hay una mortalidad prematura en ninguna causa. Si se fijan, que esto lo había manejado yo en el interés de la materia, las esternas, cuando uno mira el impacto que está teniendo en la población joven, aumenta, porque quienes se están pegando en accidentes de la acción, principalmente, en motos jóvenes, y lo van a dar después cuando veamos la descomposición de la esperanza de vida, eso igual, si hubiera medida de reflexión ocurriera en limitaciones novedades, el área de 24 hombres era sido otro. ¿Y a vos? ¿Diez? Diez. Bien, vamos, primero punto. Acá vemos eso que dice recién, que es la sábita, ¿sí? Las esternas siguen teniendo, como siempre, un impacto mayor en los jóvenes que se encuentran en el tema de motos y hombres, y en la gente mayor en teatones, ¿sí? Pero sigue siendo los años potenciales de vida perdida más grandes, sin importar la pandemia, la pandemia, ¿sí? Y en el COVID se están aproximadamente perdiendo unos 13 años, por medio. ¿Sí? Esto es en mujeres y en hombres, en España pasa de 26 a 30 y algo, y en el COVID pasa más o menos parecido. No hay un perfil diferente de edades de muerte donde andan ahí en aproximadamente 13 años. Acá viene lo que dijimos de lo que pasó en Uruguay, que es muy diferente de lo que pasó con los demás países. En Uruguay, porque apareció el COVID y se hicieron un montón de medidas de limitaciones, de movilidad, de paciencia, la esperanza de vida aumentó y aumentó en hombres en un año y en mujeres 0,5. Esto se puede explicar porque el hombre tiene más potencial para casar porque tiene menos esperanza de vida que la mujer en situaciones normales. Fíjense que en 2019, debido a la normalidad, la esperanza de vida en mujeres es casi 81 y el hombre es casi 74. Entonces, tiene más potencial de crecer o cerrar esa brecha de la esperanza de vida en hombres. Pero cuando apareció el COVID de verdad, las mujeres perdieron cuatro años y los hombres casi tres. Esto significa que si todo se quería igual, viviríamos menos por la pandemia de vacunas o si vivíamos con las mismas restricciones para tener exactamente esto. Obviamente es algo coyuntural, después que se lo COVID se controla, se vacuna, se volvería en el principio a valores de maestros. Una pregunta. Cuando calculas esa pérdida de años de vida, ahí la descompones por causas, o sea, eso es el efecto COVID o todo. Bueno, acá lo empezamos a ver. Esta es la variación de la esperanza de vida de mujeres en el año 2020, lo medio cortado acá abajo, acá tenían las edades que nos llegan a ver. Esto es cero años y esto es crecimiento y esto es de crecimiento. Por ejemplo, por causas externas se pierden años de vida con recién nacidos y por síndrome, síndrome de estrellados, el resto de las causas que muchas son congénicas, respiratoria, y lo que nosotros dice que es bajar. Entonces, se gana esperanza de vida por esa disminución de esa mortalidad específica. Una mira a las mujeres acá de cuerpo en los sitios que es el descenso en mortalidad de alguna causa que me está aumentando la esperanza de vida o me está disminuyendo y vemos que acá donde se está ganando más. ¿Qué es? El EGX en la dada que quedó cortado. Bueno, el EGX me está tapando la pobrecita acá, no sé si lo puedo poner en la tarea. Cero años, uno a cuatro, cinco a nueve. Si apretas el más, lo que llevás para arriba te apretas o fíjate, te hace más que podés desaparecer. Vos pueden mirar el más para atrás que te acuerda. Cambiamos. ¿Dónde está acá? Ocultar, o sea, uno o dos. ¿Ocultar? ¿Este? ¿Ahora? No, pero no. eso puede ser. ¿Pero ocultar? No, pero no. Ah, gracias. Igual está chiquitito, ¿no? Bueno, acá el cero, uno más cuatro, uno, cinco, nueve, diez, catorce. Se ve más. Y este de acá es ochenta y cinco y más. ¿Y la barra? ¿Cuál es la de la vertical? ¿Cuánto se valió en años de esperanza de vida? Por ejemplo, acá tenés, ponerle cero con diecisiete, o sea, eso es cuánto la disminución de la mortalidad de los presidenciales nacidos que aumentaron o te disminuyeron la creación de nacidos. Por ejemplo, no es que que este fuera cero uno por el resto de todas las causas que no se dan allí, a un aumento de la esperanza de vida por la disminución de la mortalidad de estas causas en la creación de nacidos. Entonces, uno, si acá hubiera un patrón específico de todo un mismo color, por ejemplo, esta ley, la que es más interesante porque es la respiratoria que es una osomotría que disminuye porque disminuye muerte por gripe, por pulmonía, en general, todos estos que se susciton que están acá, que están diciendo un aumento de la esperanza de vida por esa causa en prácticamente todas las edades, porque hay solo dos causas que me imagino dos edades que me parece que es medio circunstancial, que te aumentó la esperanza de vida, te disminuyó la mortalidad por esta causa en todas las edades. Los que se dieron más beneficiados por la disminución de muertes en causas respiratorias fueron el grupo de 85 más. Y el color negro que es que casi todos se han visto. El color negro es circulatorias. Ah, sí, circulatorias. circulatorias. Con un objeto también con un machado. Sí, claro. Sí, Y de hecho, acá por ejemplo, creo que los hombres se ven más claras pero los hombres no. en los hombres, es donde más se nota, por ejemplo, en las causas estar en la discusión, excepto lo de 20-24, que ni así la bajamos. Ah, esto es lo que se puede, habitualmente, se te da en modos. Pero en general, en los mayores, por ejemplo, en los hombres, por ejemplo, en las circulatorias los más viejos se beneficiaran. Y lo mismo con las respiratorias. Esta es la diferencia en potencial más grande que harían los hombres de expresar, porque somos más vulnerables ante infecciones y exagerables de la mortalidad. Y este es el porqué del aumento de un año fundamentado 20. Este es el 15. recordar que estos son salvos, ¿no? Positivo o negativo. Y esta ropa parece que el COVID está siendo compensado ese aumento de la esperanza de vida, está siendo compensado por la disminución en todas las otras causas. Pero, si miramos 2021, el rojo se lo comió todo. Esta es la disminución de casi cuatro años fundamentada en la mortalidad de los 65 y más años. Ahí el COVID hizo estragos y ahí bajó rápidamente. Fíjense que estos son, estos rojos de parada son casi dos años solo por COVID. La disminución en la mujer de la esperanza de vida. Sí, en la maniza la circulatoria, esto que sospechamos que está mal diagnosticado, mal registrado, pero, ¿verdad? ¿El COVID fue el que? Porque llegó realmente el COVID y porque, sí, tres. Y esto es en hombres. En hombres era un poco menos, pero, también, en mi yo, un aumentado, más que nada, en donde pegó un poco más daño COVID, que son los 85. O sea, el menos está más repartido de edades, ¿no? ¿Eh? Está más desparramural de edades. ¿Qué cosa? El rojo está como más desparramural de edades. Sí, pero, principalmente, en adultos mayores y acordate que la mortalidad más de 85 años era bastante, el viejo era bastante más grande que la mortalidad mejor. Y ahí también tenés lo que decías, me parece que hay una influencia también de si se volvieron con COVID o de COVID. A esa era, seguramente, a esa era mucho más influyente todo esto. O seguramente el COVID le dio la patadita que le faltaba. Además que vivía un año más, seis meses más, pero el COVID lo terminó de tirar para afuera. Aquella, el club no había tenido en el 2020, ¿no? Les tocaba en el 2020 y gracias al quedarse encerrado tuvo medio año que se volvieron. Todas las teorías y eso al revés. Después lo que tenemos que estudiar un poquito esto es, hay algunas causas que en algunas edades suman o restan, pero eso puede venir de una oscilación que ya venía de mucho antes. No es que ese año en cierta edad, como veíamos acá, en algunos años los tumores bajan, disminuyen acá y aumentan acá la esperanza de vida. Eso puede venir ya de una oscilación natural y de este grupo de edad bastante ajustado. Pero la idea es que estos son los resultados preliminares que estamos teniendo bien cuantitativos. Lo que buscaré es explicar un poco todo esto. Bueno, un poco a grosso modo de conclusiones. En 2020 hubo un mayor grado de tratamiento de las medidas que restringieron las actividades presenciales que tuvo un impacto claro, murieron dos mil personas menos. y eso es más que la viatoriedad que teníamos año a año. Las enfermedades circulatorias de los tumores siguen con la tendencia que mostraban anteriormente si miramos todo el ingenio y si uno mira para acá bien descenso generalizado no solo es COVID y también una mejora en la técnica diagnóstica sobre tratamientos. Lo capaz que eso se salta en años posteriores. La verdad que no fue incluso documento de justamente los efectos que tenía de no tratamiento no diagnóstico en la época de 2020 o de 2021 que los médicos sueltenían por teléfono y si tenían tumor ¡Ajá! Así que en los próximos años eso eso es lo que está bueno monitorizar próximos años. 2021 el impacto de donde nos pegó el COVID se perdieron 4.3 años y 2.8 en los hombres en términos de APBP la mortalidad por COVID-19 se incrementó más del 3.000% del 2021 al 2000 donde llegó acá la hora mientras que en 2020 los APBP no llegaban al 1% del total de los años perdidos del total de años que se perdieron antes de lo que se esperaba que en promedio viera la persona solo el 1% se perdió COVID-19 y en 2021 un 14% de esos años de esa mortalidad anticipada por COVID-19 y la mayor par de años por COVID-19 empieza a registrarse a partir de los 50 años y obviamente en los 85 y más es donde más pegó con su sexo quería prever en cuanto a la diferencia de sexos el peso más o menos es semejante en cuanto a años perdidos porque de repente hubo más mortalidad de hombres pero eran un poco más jóvenes que las mujeres porque las mujeres viven más antes las mujeres potencialmente había más margen de agarrarlas por 90 y más años por donde salen mucho menos y en 2021 las pérdidas de años de mujeres son muy importantes por efectos de enfermedades del sistema circulatorio donde quedaron hasta 1.2 años respecto a lo que fue el promedio de 2015 2019 y por COVID fueron 2 años que hicimos sumar y ya teníamos casi los 4 años que pierdan el respeto antes que muchos me saquen un aplauso esto está en desarrollo así que cualquier sugerencia de donde meten un poco más la cuchara es bienvenido estamos en desarrollo coordinando con los especiales para presentar en el seminario del programa en diciembre en la lab también en diciembre y bueno acá lo vamos a juntar con el desarrollo de mortalidad que estamos proyección de mortalidad que estamos haciendo ¿preguntas? ¿más? ¿alguna más? ¿no? no, una duda ¿se mueren más hombres de COVID que las mujeres de todas las enfermedades? se mueren más hombres de COVID no recuerdo por edad pero se mueren más el hombre siempre es más vulnerable a cualquier tipo de infección en la uca y empezamos a ser más hombres de infecciosos y cualquier otra incluso de la cardiovascular también el hombre es más vulnerable bueno en general es más mortalidad pero el tema es que con la mujer vive más se agarran más enfermedades de su mortalidad su tasa es menor con lo cual puede llegar a emparejarse en un momento de daño potencial por eso es emparejado porque en la uca se va a dar más quizá más tarde por eso es menos bueno bueno alguna otra pregunta una cosa que le digo Gonzalo que creo que parte de esto yo no participé pero así fue se presentó en un antiguo en un espacio disciplinario con eso yo la mente no habría podido estar pero vos si creo que esas cosas de la forma disciplinario son los lógicos bastante interesantes y bueno se presentó y en general lo vuelven al haber médicos ahí también explicar un poquito eso del SSH que podría haber sido muchas causas de mal registro cuando saben qué ponerle y le ponen cuando se ponía infarto ahora son síndromes síntomas y otros en general hay los 20% de causa de mal registrado es un poco la verdad se sabe que se lidia con eso entonces hay veces que sabiendo que hay eso hay que ver si ese 20% a su vez se reparte por igual el tono y bueno creo que también hay ideas que son difíciles de vencer porque las notas visibles son más difíciles de cambiar de velocidad con la que vienen o bajando o que vienen claramente el COVID es una cosa que las visibles y que son de las cosas que a nivel biológico cambian rápidamente pero bueno yo creo que una cosa que ahora me acompañé la anterior para acá para hablar de este el año pasado cuando me estaba pidiendo un motivo de Europa es parte de la agenda que tratar de estudiar eso se murió por COVID o con COVID o sea como que va a haber años hay que tener tiempo para estudiar eso creo que hay interés de estudiarlo es complicado se utiliza recursos y tiempo para llegar a un resultado acá hay con mucho ruido y claro eso también ahí donde creo que nos vamos a diferenciar la historia clínica tener pero tenés como información auxiliar de las personas o sea como aparte de eso el tema es ese la capacidad de registrar una cantidad de cosas porque el tema muchas veces es cómo se procesa porque la nulia se registra yo creo que a veces más boca te da hay cantidad de información eventualmente disponible para usar la historia clínica por eso estaba pensando yo si vos usás la información de la historia clínica que mucha gente tenés capaz que podés corregir una de esa proporción o bueno viene hace no sé cuánto que viene al médico o que tal o no sé qué lo que hay que juntar es morbilidad con mortalidad porque no tenés un historial de morbilidad de tanto y a partir de con esa de la morbilidad decía que había una tasa altísima o podía llegar a estimar a ver cuál es hay una intersección de la morbilidad por diabetes y agarró con ir para que consensamos que es creo que una mayor de suficiencias de la morbilidad pero el problema es que tenemos un poco de datos de morbilidad en el doctorado tipo de esas datos de morbilidad y los resultados no ya chau chau una recarga una recarga aquí ¿quién quiere en la segunda vuelta? ¿eh? opa ¿eh? acá servicio de cafetería en el tiempo de la mañana de la mañana Gracias. Gracias. Seguimos con... Alefantes, perdón. Sí, sí, sí. Bueno... Como estamos en el medio de la reunión... Acá vos no hablabas, ¿no? Ahí se está grabando. Yo despecé a grabar de nuevo, ¿eh? No, yo no grabé nada. ¡Está grabando! No, pero yo lo pausé. Lo pausaste cuando abrió la intervención. Ahora ya la quedó. ¿Sí? ¿Te fijaste que estuviera grabando el tuyo? Bueno, acá vamos a presentar con Fernando. En realidad, vamos a presentar dos trabajos que estamos haciendo en el grupo que le llamamos Análisis y Datos Longitudinales. En el grupo de Análisis y Datos Longitudinales, que muchos saben, que hacemos bastante análisis de datos longitudinales. Un poquito rápido es... Digamos, la presentación son dos trabajos puntuales. Uno que te va a contar Fernando, que presenté hace poco. Y otro que te voy a contar yo, que lo voy a presentar ahora en el grupo. Y que forman parte de la línea de esta investigación del grupo que es Análisis y Datos Longitudinales. Y bueno, todos los comentarios son bienvenidos. Aunque la presentación está pensada para hacer diez minutos cada vez. La idea es que en diez minutos podamos presentar a ustedes muchas veces en el grupo. ¿Está? Así que... listo. Voy a hacer fe de la parte de esa de que muchas cosas no se entienden. No son lo posible, pero no se entienden. Aunque seguro que les entienden bien. Pero bien, entonces, el primero de los trabajos que les quería mostrar, es una cosa que presenté hace poco en un congreso en el anterior. Que ahí vemos que les pasa dentro de las letras. Aquí te lo comentaba en inglés, pero el traducimos que quedó en ese semi español. Que es esto de estimación es el punto de cambio y es la opción diferencial. Entonces, la idea es de este tipo de modelados, que forman parte de los proyectos no autorados por hoy. Es que, bueno, básicamente, nosotros... Nosotros no, sino que en este caso, bueno, sí, nosotros. Trabajamos con viejos. Con datos que tienen que ver con viejos, con estudios profesionales. Entonces, estudiando un montón de variables que tienen que ver con el estado cognitivo, con la facilidad, este otro montón de variables. Y, en este trabajo en particular, siguiendo un poco la línea de las cosas que yo hice en la materia, tienen que ver con el modelado del punto o del momento en el que comienzan a deteriorar sus abusos mayores. En este estudio en particular, tiene que ver con estudios, un contacto con el estudio de Inglaterra. Entonces, la idea es, de cierta manera, este, el problema al que estamos tratando de modelar, tiene que ver con la idea de tratar de modelar el momento en el que empieza a hacer el deterioro, para tratar de captar el proceso en etapas tempranas, en el sentido de que muchas veces comienza el deterioro no se nota, pero no se nota, hasta que ya sea demasiado tarde. Bueno, el adulto mayor ya está, digamos, en la etapa de Alzheimer. Entonces, un poco la idea es tratar de modelar ese momento lo mejor posible para tratar de atacar el deterioro. Y donde la idea, como dice, el tercer punto por ahí abajo, es tratar de encontrar no solamente el momento en el que se da, sino que luego de que se tiene la idea de que una persona cualquiera está transitando la etapa hacia el deterioro, con lo que es tan rápido va a ser la tasa del deterioro que va a deteriorarse muy rápidamente, muy lentamente o no. Y, sobre todo, hacer hincapié en cuáles son los factores que pueden atrasar o adelantar ese momento y los que pueden hacer lo que sea más velloso o más lento. Entonces, en cuanto al objetivo de trabajo, tiene que ver con esto que le hacía reciente, para modelar cuándo se da ese momento, cuándo empezamos a deteriorarnos, cuándo empiezan a deteriorarse esos inglesos, a qué velocidad se da ese proceso y qué factores, qué variables implican. Tendrán, podemos escribir un libro de modelos que nos digan este, esto pasa más adelante o más personal de la vida, o pasa de manera más pronunciada o más leve según sale cual variable. Aquí sale el famoso truquito del más. No sé qué son los flotantes, fíjate. Al momento de tratar de estimar este famoso punto de carne, sobre todo con este tipo de datos longitudinales, la idea es que hay como una cierta función subyacente, esto es lo que uno quiere modelar, en este caso el estado cognitivo de la persona, donde suponemos que hasta cierto momento de la vida eso viene de manera constante o estable, si se quiere, hasta llegar a un cierto punto de quiebre, si se quiere y depende del modelo que utilice, puede llegar a un estado ligeramente distinto. Entonces, lo que estábamos a mostrar acá son los paneles de arriba en el lado izquierdo, son los modelos que se usan más comúnmente, que tienen que ver con el que se llama broken stick model, básicamente es un palito que usted lo rompe, es un modelo así que propone un cambio súbito, es como que de noche a mañana arrancó el deterioro. ¿Y el eje de abajo que es? No... ¡No! ¡Ya vamos a llegar a ver! No, no, ya estábamos en el lo general de la patada. En el momento de la crítica llega a la crisis. ¡No! No en la crisis, es rarudo. Son años después de los 50 supuestamente, Ibirna lo dice. ¡Qué desgasiado! No, 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 no vaya. No nos salió a la iglesia. Alguno no va a perder, pero por lo general no está. que el eje vertical nos pregunte, que este se lo voy a contar más allá. El segundo modelo es el modelo de Bacon & Watts, esto tiene que ver un poco con una cosa que ya presenté en el 7 del año pasado, un poquito más elaborado, que trata de que ese monumento del punto de cambio no sea tan abrupto, pero tiene, digamos, complicaciones en el sentido de la interfracción de reparadas, metros y demás. El tercer modelo de abajo de la izquierda es un chito, es un modelo básicamente disimitativo de rectas, y va a ser un tanto con un polinomio de manera más o menos suave, si quieren. Y el último modelo que está basado en la segunda opción de la corrupción diferencial, que es el que está trabajando en el doctorado, propone de que hay una situación estable, luego hay un periodo de transición, que es con las pines puntiadas para las calles que usted ve, y a partir de ese momento como que hay un tobogán, es como que empieza a bajar el estado de la persona y se debería estabilizar en algún momento, o que por lo menos no pase a ser negativo. No nos faltemos Operations, por favor. ¿Nad? ¿Nad, ningún dato? ¿Un número? ¿Así? ¿Tres minutos? ¿Para el primero o para el Socia? Para el Socia? ¿ ah, tal, buenísimos. Los datos son en el estudio de Inglaterra, en el Cielo de la E, en el cual tenemos nueve horas nueve momentos de recopida de datos. Yo para esta presentación voy a mostrar ahora que tiene que ver con siete horas, donde hay casi 18.000 cristianas, como dice ahí, y como 70.000 observaciones. Pero como justo vino Marco, y no me deja mentir, lo que yo les voy a mostrar, es que lo voy a hacer con una submuestra de 400 personas que se ha quedado acá, porque la corrida de cada automodelos tarda un par de horas. Pasamos con los 18.000, requería una cierta cantidad de paciencia. Para que la persona que entreviste por primera vez a los 50, no es un punto libre, ¿no? No, vamos a hacer más adelante. Lo que quiero decir acá es que las personas que están incluidas en los datos, son todos que tienen por lo menos 50 años en la primera de las siete posibles entrevistas. Pero no tienen uno, otros dos, otros tres. ¿Y se hacen cada año? ¿Esas olas son varias al año? Cada dos años. Y la variable cognitiva que voy a usar es el word recall. Básicamente piensen en la siguiente manera, que yo les digo diez palabras. La que sea. Usted tiene que repetir la máxima cantidad de esa cuerda. Ese es el recall, digamos, el inmediato. Se las pregunto dentro de una hora. Ese es el recall atrasado. Acá no pasa uno. No, no. No, no, no. Yo ya estoy de acuerdo. Si la de hecho cierta es la velocidad, ¿no? No, no. Se nos va el tiempo, por favor. No, no. Entonces, en cuanto a los modelos que no vamos a poner. Ah, ¿es el bonito de hacer nada? No. Hacemos el work recall después, a ver qué más. No, no. Eso para el checklist. Entonces, si bien no les mostré las ecuaciones de los modelos, propiamente dicho, pensemos que en principio este, donde dice este, que es el punto de cambio. Básicamente, pensando que siempre estos son valores posteriores a los 50 años, el entenderíamos con la estimación, dependiendo de cada uno de los modelos. Entonces, en principio lo que muestra es que el modelo, aquel basado en ecuaciones diferenciales, propone un punto de cambio de alrededor de los 66 años, más o menos, siendo que los anteriores proponen un punto de cambio de alrededor de los 63, 61. ¿El cuarto de ecuaciones diferenciales? ¿Cómo? La cuarta. El último es del modelo novedoso. Y en la siguiente línea de abajo, lo que trata de Madrid es el efecto de la educación. La educación que está clasificada es, ¿tiene educación más allá de la secundaria o no? ¿Esa cuál es el Rosero? Es el Dow, Edu ese que está por ahí. Y en respecto a los modelos, es más o menos un resultado medio parecido. O sea, sentirte una educación superior es como que gana cuatro años al atrasar el punto de corte. El VELA sub cero simplemente es como el valor de estabilidad antes que llegara el viejaso, por ser de una manera. Y básicamente lo que dice es, bueno, de las diez palabras del recuerdo inmediato, y de las diez, digamos, del retrasado, el promedio de los equipos andan en auto, si le sumamos. Y el otro parámetro que interesa un poco es el VETA2 que está por ahí, que indica la tasa de cambio, que es una tasa lineal en los primeros tres. O sea, que cada año posterior al punto de cambio se pierde como un quinto de palabras en promedio. ¿Es como la pendiente? Es ahí la pendiente. En el primeros tres casos la pendiente. Y en el último es una tasa. Es como que por cada año baja tres por ciento. Este sería como un grafiquito del último modelo del trabajador en estaciones diferenciales, donde tendría, bueno, en rojo los que tienen menos educación y en azul los que tienen mayor tasa. Esto es todo probado para varias características y que básicamente, en principio, esta madera es la única que me da un efecto sobre el punto de cambio. Y una cosa que se va hablando de la literatura es que sucede que hay variables que inciden sobre el punto de cambio, pero una vez que el veterinario empieza, se da igual para todos. Cuando da que tenga mucha educación, poca educación, que sea hombre, que sea mujer, que sea lo que sea, el ritmo es el mismo patrón. Para los ingenieros. ¿Se puede bajar la alteranza de vida? ¿Pero no? Vamos a utilizar la situación. Este... Algunas posibles conclusiones. Bueno, el modelo es una herramienta que puede servir para modelar cosas en el sentido de la longitud de la vida, ya sea para las de la mayoría o para otras cosas, pero al lado no hay caso de que algo baja con el tiempo, aunque se sube, se cambia el signo de lo mismo. Este... El modelo tiene... Si uno le muestra las ecuaciones, mantiene varias características de seres de los modelos de temas comunes o de la literatura. Y es una alternativa razonable también, sobre todo cuando el decaimiento no es lineal, que es una cosa que sí sucede en los otros tres modelos. Esto tiene resultados que se interpretan linealmente en el caso. Esto es el futuro, pero para la hora del equipo alejandra te lo puedo hablar. Entonces, en otro trabajo que se llama Normas Constitucionales del Índice de Fragilidad, es una comparación entre países que hicimos un estudio que se llamó ayer, que le voy a contar un poco más. Está en el tema, como le decía Fernando, de los adultos mayores y del cerebro, pero no entendió lo conocido. Entonces, la motivación acá es entender una cosa que se llama la fragilidad de los adultos mayores, que en realidad es un concepto como los medios periátricos que tienen, porque son los pediatras, los médicos que estudian los adultos mayores, que nos atienden. Y la fragilidad es una cosa que apareció hace unos años, que lo que se define como un síndrome, que es multisistémico, que no es un deterioro cognitivo, sino que es que van los sistemas a la vez, que, cuando las personas son mayores, empiezan a tener fallas en todos estos sistemas a la vez. Y la medida de fragilidad no es una medida que esté convencionalmente aceptada por todo el mundo, y digamos, con este test o con esto se mide la fragilidad, sino que es como una súper controversia. Lo que se ha utilizado, más que nada, que son las propuestas de Rojo y Minsky, que son índices de fragilidad, que lo que tienen es una cantidad de cosas que reflejan los problemas en estos sistemas. Por ejemplo, enfermedades crónicas, problemas de discapacidad, deterioro cognitivo, necesidad de ayuda para hacer cosas, problemas de movilidad, bueno, toda una batería de cuestiones que tienen que ver con todos estos sistemas, museológicos, etc., que a la persona se le preguntan y lo que se ha visto es que este indicador, es un predictor de eventos adversos en las causaciones muy importantes, enfermedades, paridas de capacidad o con discapacidad de idio-mortalidad. Entonces, estudiar las trayectorias de la fragilidad nos permite ver cuáles serían las políticas de salud pública, o a qué poblaciones deberían estar dirigidas a las políticas de salud pública, y se puede ver cuáles son los sistemas que están más afectados en esas edades. Entonces, básicamente, lo que hacemos acá es tratar de entender la trayectoria de la fragilidad de los adultos mayores, y lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es entender, si bien hay muchísimos trabajos que han analizado en la trayectoria de los índices de fragilidad, lo que vamos a hacer en un tratado particular es analizar las normas, es decir, los percentiles, como el que está en el carnet de salud del niño, al final, que dice cuál es el peso mediano, cuál es el peso 75, etc., bueno, lo mismo, que eso no se ha hecho, es analizar cuál es el percentil de la trayectoria longitudinal, cuál es la edad de este índice, la mediana, la distancia del 90, etc., en este caso, el deterioro estaría en un índice de fragilidad alto, y entonces es al revés, la lógica es como al revés que lo que necesitaba recién este año. Cuanto más índices de fragilidad tenés, estás peor, estás deteriorándote, vas para arriba. ¿Estos son datos del mercado también? No, estos son datos de este estudio, ya que lo voy a contar, que son para Europa, son países europeos. Y hay varios resultados, en este trabajo lo que vamos a ver es cómo se comporta la fragilidad en todos estos países, porque la literatura encuentra como distintos efectos, diferentes por edad, sobre la trayectoria del índice, por género, por universos socioeconómicos, es decir, hay algunos estudios, por ejemplo, que con la edad del índice de fragilidad mejora, o sea, en lugar de subir, baja. Y eso puede deberse a que la gente que está peor, en realidad que es más frágil, se mueve. Entonces, en tu estudio hay un efecto como de la pérdida de los que están peor, en la muestra, que hace que el índice de fragilidad entre los más viejos en realidad sea mejor. Pero todas esas cosas, después voy a contar que centramos a los distintos proyectos. El objetivo es estimar las formas institucionales de trayectoria de fragilidad, por género, de evaluación, y que vamos a agregar con este trabajo en el estado migratorio, y comparar las trayectorias entre distintos países, es decir, con datos representativos a nivel nacional. El objetivo es contribuir a entender cómo es la distribución conjunta, no solamente entender el efecto sobre la media, sino entender el efecto sobre toda la distribución, y también aportar en este plano de la comparación entre países. Entonces, los modelos que usamos acá son estos, que en realidad lo aplicamos de una manera bastante sencilla, en el sentido de que los modelos permiten modelar la location, el key, el shape, una distribución, y nosotros, y bueno, la adivinación, nosotros solamente modelamos la location y la key, la media y la adivinación. Entonces tenemos una variable Y que va a ser el índice de fragilidad, y tiene una cierta distribución F con una media del intermío, y nosotros modelamos esas dos cosas con las características que se nos haciendo. Hacemos un modelo para la media, con las X, y ponemos efectos aleatorios por dividido, para contemplar la variabilidad intrapersonal en el largo del tiempo, y hacemos un modelo para el desvío, ¿está? Modelamos las dos curvas para bajar el desvío. Una pregunta. ¿Vos tenés a un conjunto de personas que salen con X? Sí. Exactamente. Y bueno, como la variable es un índice de fragilidad que cuenta la cantidad de problemas que tenés en una cantidad de problemas, lo que hacemos es escribir a esa variable entre 0 y 1, un intentaje de problemas, y por eso es una instrucción beta para la variable Y. Los datos que usamos son, esta propuesta que llamamos ayer, que es una base de datos, es como hermana de la que usaba Fernando, de la ESA, que está en Inglaterra, esta es para países europeos y de Israel, son 52 países en total, tiene 8 horas de relevamiento, desde el año 2004 hasta el 2020, cada 2 años. Se pregunta, es un panel multidisciplinario, con representatividad nacional a nivel de cada uno de estos países, y nosotros utilizamos todo el panel, es decir, las 8 olas de relevamiento, y en ese panel tenemos 16 países que más o menos están en todas las olas. Es decir, hay unos países que más o menos están en la Comunidad Europea, y como fueron ingresando después a la Comunidad, entraron después al estudio, y a esos que entraron muy tarde, o no tenemos suficiente cantidad de olas, o lo que sea, porque nosotros nos quedamos con los que tienen todo el periodo, que son 16. Y bueno, en sí, en sí, en sí, en todo el país, en Europa, o sea, en el continente, y algún país, como Turca, Checa, Estonia, también, ahí, casi todos los que tienen, y bueno, empezamos a hacer las olas de 2004 al 2020, y personas de 65 años, o menos o más, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿está en la Comunidad Europea? No, son, no, casi todos los, lo que pasa es que los países que se incorporaron a la Comunidad Europea, tarde, se incorporaron al estudio. No, porque pensando en ello, que por ejemplo, Israel, ni siquiera... No, Israel está en Asia, es el único plan. Sí, Israel está en el estudio, y claro, pero hay países, por ejemplo, hay otros países, la Comunidad Europea, o África, o África, o África, o África. Bueno, entonces, la variable dependiente del modelo, que es la que modelamos la trayectoria, es el índice de infratilidad que les mostraba reciente, desarrollado en Roku, Roku y Wilmich, que lo que hace es contar la cantidad de déficit por igual condenación en 40 índices, que se le preguntan en esta encuesta, que tienen que ver con salud autorreportada, la persona dice, yo no estoy bien, pero mal, ¿qué? Enfermedades diagnosticadas por un médico, tuvo cáncer, tuvo esto, tuvo lo otro, tuvo... Pero bueno, otras preguntas de movilidad, restricciones para hacer actividades diarias, impedimentos sensoriales, veros, víctimas, oídos, déficit del índice de masa corporal, y lo que se llama la fuerza de agarre que tiene la persona en la mano. Con todas esas cosas se concluye el índice, que suma la cantidad de déficit sobre el total de índices, y dan valores entre 0 y 1, y eso es lo que modelamos. De todas las personas que están en la muestra, nosotros consideramos a todos aquellos que tengan respuesta válida en al menos 35 índices. Es decir, si nos quedamos con la muestra de los que conquistan los 40, nos vamos a quedar con un número muy reducido de personas, entonces lo que hacemos es que nos quedamos con los que tengan 35 o más índices. Y aparte de definir cuándo, cuándo es un déficit, para que lo crezcan uno, o sea, en cuenta de eso, debe ser también una cosa médica, completamente definida. O sea, bueno, si eso no lo conté mucho acá, pero en realidad, lo que hicimos en este ejercicio particular, fue agarrando un estudio que hace, el índice de actividad para el estudio SHARE, y dice, para que vos tengas un déficit tenés que haber contestado esto, esto triunfa, esto, esta triunfa, y eso está en un apéndice de un paper y nosotros lo copiamos. Por ejemplo, en salud autorreportada, tener un déficit es que la persona que tiene un saludo malo, malo. Y puede ser buena, regular, buena, o muy buena. Entonces eso sería no déficit. En el índice de masa corporal hay unos valores, puntos de corte que vienen dados, los excesos, y si el índice de masa corporal está por debajo de ese punto, tiene un déficit ahí. No sé si se pasan y tienen problemas de salud porque están en una masa corporal alta, solo si son un déficit. En el índice de masa corporal se funciona de gris. Es como un problema. Cada ítem tiene como su... ¿Cuánto ese ítem vale uno? Y perdón, ¿cuántos unos tenemos que tener para que... Cuanto mayor es la proporción de uno, peor. Yo lo que hago es que si yo tengo cuarenta preguntas tuyas, vos me respondes veinte y tenés cero con cinco. Tu valor en el índice es cero con cinco. Una persona que está peor que vos va a tener un valor más alto que cero con cinco. Claro. Y cada uno de esos vale uno en un caso específico que viene dado por la corrupción. Dijeron, esto vale uno. Los médicos, geriátricas, son los que tienen que saber. Bueno, entonces con eso lo que hacemos es resultados... Mirar, como decía hoy, el efecto de las características sobre el trayecto. Acá lo primero que les muestro es cuál es el efecto en cada país de las distintas variables sobre la media del valor del índice que es de fragilidad. Cada finita ahí que me importan los nombres son los países. En la primera está la variable de sexo, género, educación, que está en años, y la condición de migración. Si la persona dice que es un migrante, le pusimos un 1. Y en el sexo, el 1 es la mujer. Entonces, está ordenado, como dicen que los médicos dicen que el 1 es, por el efecto de sexo. Y lo que vemos es, ¿cuáles son? Es decir, lo que vemos es que las mujeres tienen un efecto positivo sobre la media del índice de fragilidad, que es lo que dijiste. Las criadas están fricas y las rainesas están bajas. Y las rainesas, exacto. Entonces, en los países donde el efecto de las mujeres es positivo, quiere decir que las mujeres están peor en el índice de fragilidad que los varones. Y está ordenado por ese efecto. ¿Positivo es más frágil? Sí, positivo es más frágil. Para más alto o feo. Tienes que cambiar la cabeza. Una pregunta. El migrante incorpora como una violencia que captura la condición socioeconómica. Bueno, ahora te voy a contar los que nos olvidaste. La educación, por ejemplo, que está desordenado, pero si ustedes ven acá, el tercero está acá. Todos los países tienen un efecto negativo sobre el índice de fragilidad, o sea que la educación mejora la fragilidad de la persona. Las personas que están más educadas son menos frágil. En todos los países. Y el último es la condición de migración. Hay un trabajo que se hizo para este estudio, SHER, que lo que mira es la condición de migración de la persona. Porque ¿qué pasa? Hay muchos países europeos que el sistema de salud pública no atiende a las personas que son migrantes. Entonces, si vos tenés un efecto negativo de la fragilación sobre la salud, tenés un efecto negativo sobre la salud pública de las personas mayores. Pero no atiende a los migrantes porque no están cubiertos. Porque no están cubiertos. Exacto. Bueno, pero no sé por la actividad económica, ¿no? Porque, digamos, refleja una cariño. Sí, también hay otra lectura que dice que las personas que migran, enseguida que migran, pueden estar como, vienen con su patrón de su país. Y, en general, lo que pasa es que las personas que migran están mejor que las personas que son del mismo país. Cuando algo se fueron, pueden hacerlo. Son personas más saludables que las personas que están en ese país. Pero, una vez que llegan, están muchos años viviendo en ese país ese, como que se identizan con la salud del país. Y, por ejemplo, llegan a estar peor que los ciudadanos. Entonces, acá, esta condición de migración es un proxy de algo que puede ser una condición económica o puede ser un efecto de la cantidad de años que hace la persona que está. Está medio escondido, habría que revolver un poco qué significa este efecto. Pero este efecto es si la persona contestó que nació en ese país. No nos respondió la respuesta o si nació en hoy. Acá ya podríamos mirar si está legalizado, si no, si hace muchos años que vive en el país, si no. Por eso hay que revolverlo en el que hicimos todo. Lo que sí podemos decir es que, aún así, contestando esa respuesta, los países tienen distintos efectos de la condición de migración, que pueden mostrar distintas limitaciones de la población con la población que reside, o pueden estar explicando diferencias en las corrientes migratorias que llegan a esos países, o pueden estar mostrando diferencias en las condiciones económicas de las personas migratorias que migran a estos países. En Grecia, los migrantes están peor, porque tienen un efecto positivo en la facilidad. Sin embargo, en Alemania, Austria, Holanda y Bélgica, y Italia, los migrantes no tienen diferencias con la población del país. ¿Ese es el este y el azul? El azul quiere decir que en medio significativo esto es cierto. ¿Y es diferencia con un no migrante o diferencia en cuanto a…? Es diferencia con un no migrante, la media de la facilidad. Ah, mira. Esto es el efecto en la media del índice del número de migrantes versus uno de los migrantes. Condicionales de educación y etc. Y bueno, y acá lo que hacemos después… Acá tenemos el efecto en la media, dos minutos, y lo que hacemos después es ver las diferencias en la trayectoria completa para verlo de las normas. ¿Sí? O países, que para mí no se ve nada. Pero bueno, acá pusimos educación promedio para todo el mundo, o sea, la variable de educación no está. Y cada cuadrito es un país, las trayectorias… El rosado es el percentil 10, que son los que están mejor de facilidad. El verde es la mediana, y el azul es el percentil 90, que son los que están peor. Y acá, por esto, puede ser interesante porque uno podría tener políticas específicas, las de salud pública, que basan a los que están peor. Yo quiero saber si existen diferencias, por ejemplo, en las trayectorias de las personas entre migrantes y no migrantes. Los migrantes, y las llenas son los no migrantes. Entonces, acá lo que vemos es un poco… Bueno, parece que hay países como, por ejemplo, en Israel hay diferencias de los migrantes con respecto a los no migrantes, en todos los percentiles. En otros países no hay diferencias entre migrantes y no migrantes. Y las trayectorias… No hay como una… No hay una cosa que digas, pa, muchos de los… Ah, esto es lo que… Lo dije, estas son de hombres, decimos esto para hombres, y después esta para mujeres. Eso que estamos viendo en el gráfico es que en Alemania no hay ninguna diferencia comunicativa, por lo menos, entre migrantes y no migrantes… Sí. …en los hombres. En las trayectorias de los afiliados. De España es los dos. De España es niña, no, pero todavía hay una diferenciada social. Pero igual que sí, también. Eso es lo que pasa, ahí también. Ahí, si ese la… …a un trabajo de confianza capaz que tampoco es que tienen una violencia. Y capaz que tampoco hubiera su violencia. ¿Pasa que es de general, en la edad que lo están tomando, la edad que lo están tomando, la edad no agresían, ¿no? Bueno, igual que sí, claro… Pero eso capaz que depende del país. No sé, eso no sé. Pero tampoco lo que le decía, de tanta gente que declaró que no habrá partido de la cualquiera ni con la boca, que capaz se encuentra en cuenta. Pero son personas de 65 años o más, no? y es en Europa yo gracias porque hay ahí está no es en realidad la historia si es un hombre no nos va a trabajar y ponerle esa de... ah, si, del paciente no, es porque no lo dejo es un problema bueno, es un problema de la educación y esto es lo mismo pero para las mujeres en realidad este grupo tiene una trampa y es que no lo ven que acá para los hombres sabía que iba de cero a cero seis y para las mujeres sabía que iba de cero a uno o sea, las mujeres estáis mucho peón en las trayectorias entonces acá está y acá también vemos como diferencia por ejemplo en Israel otra vez y las trayectorias no paralelas acá te acaba de ir a ver la pena mirar a un país en específico pero bueno a ver como que las diferencias entre países en estas las cosas son relevantes y bueno eso es un poco las conclusiones lo que ya les conté de la educación que eso es es algo que se encuentra en todos lados que es protector de las comunidades de los mayores el género es algo que no es no es algo tan profundo como la educación por decirlo de una manera la condición de integración es una cosa que la realidad es un poco más si es que representa socioeconómico como los que están y bueno y un poco que las trayectorias nutricionales son inconsistentes entre países y que no va a ser lo mismo un resultado para Europa para Israel Alemania o España y esto nos permite ver cuando están organizados las referencias y bueno y bueno y bueno por favor Gracias. ¿Es el HTML? Ah, sí. Pero sí, el HTML lo vi funcionado, ¿no? Sí, funcionado. Acá hay algo tan raro que no... ¿A ver ahora? Bueno, gracias por lo que yo quería contar ahora, un poco de mostrarles la cosa que dijo la historia y después en qué estamos y qué es lo que ustedes o cómo pueden seguir. En particular va a ser una gran que cambia y de que en algunas cosas estoy como con muchas cosas que no siento sobre y por una vez como lo estamos haciendo. Acá básicamente es un cuantito que trae un poco de lo que primero fue el de la unidad de industria, que es aquella cosa que se creó hace un año 28, pero también ustedes saben que van a estar ahora que van a dejar de llegar y participaron. Entonces en realidad básicamente en el año 16 como que esto, como yo lo reconvertí y básicamente para trabajar así por el grupo o el grupo que yo de alguna manera estoy instruyendo adelante, trabajamos ya estas cosas, se tienen que hacer más con este perfil que es la más allá de la salud, y con más interacción con la parte economía de la educación. Entonces en realidad le contaba, porque a veces no se siente como el chance de hablar todo, sino que a veces es muy fragmentada la conversación, que no, que es lo que está acá básicamente es la forma de poner la barra hacia tu punto. Se va a desarrastrar para abajo. Se ha prendido todo. Eso sí. No, no se dice mal. No, no, no. No, no. No, no, no. Entonces una cosa es que yo… ya lo tengo por un minuto. Esto que está acá rompo básicamente es dos estudios que se hicieron en el año 2016, que también en la autorexia, y que yo participé, y bueno, un poco cuando digo que son datos generados de incendios nostrales complejos, se especifican de incendios nostrales complejos, en el sentido de que no son los estudiantes simples, sino que son cosas en muchas etapas, en particular, a veces son, donde ya hablamos, somos los estudiantes nostrales en base, o donde de pronto la unidad es el final de observación, tiene un problema de que no son elegibles, y así con lo cual de hecho yo participo en estas cosas, y esto dio origen a varios productos, en los cuales aún se están trabajando, yo cuando acá aparecen es porque algunos hablo vinculado en el mismo tiempo, la serimetría de que soy productor, ¿no? Entonces, hay cosas como que, esto yo no lo digo, una cantidad de artículos, los mis gobernados como autores, yo también, y estas cosas como medio van siendo, digamos, cosas que están sucediendo en este momento, son estudios poblacionales, que se van a estar llevando adelante, ¿no?, entre la diversión de publicidad, psicología, el poder de nutrición, y claramente estas cosas, bueno, si uno explica estas cosas, que son, que yo me voy a contarles complejos y raras, no sé, pero yo estaba tocando y andaba, ¿no?, no sé, pero yo estaba tocando y andaba, ¿no? En realidad generó una cantidad de cosas, de lo que yo compartí muchas cosas con Fernando, y de hecho, hay cosas donde aún se han sido trabajando, que es esto que tiene que ver con la parte del aprendizaje estadístico, y digamos, en la universidad forense, que básicamente nos interesa, a partir de una cantidad de medidas que tienen en la boca, ¿sí?, nos va a hablar de diferentes operaciones entre el alumno, que implica, digamos, en principio, restos, los cuales tienen que saber, que son, como si son mujeres o si son, algo que se va a decir más la edad, la edad de los restos humanos que reconoce, ¿no?, los aparentes. Esto, hay muchas cosas que empiezan a afrontar, en realidad hay un pilla de cosas donde estoy trabajando, y hay que como convencerlos a los que trabajan en esto, que lo que es la técnica Hay muchas cosas para explicar, pero ese asunto, como decía Natalia, hacer una muestra de testigo de aprendizaje, uno lo tiene incorporado, pero a veces convencerlos a los que vienen del otro lado, no es sencillo. Hay muchas cosas para avanzar. Esto que está acá, que es la parte de realización de la testigo de modularidad con datos proporcionales, es algo que yo mismo antes trabajé en la parte gráfica, pero claramente hay muchas cosas, porque esas mismas cosas que yo decía que son relaciones que hay entre largo, ancho de dientes, distancia, lo mismo, claramente uno lo puede poner y son datos proporcionales. El tema de datos proporcionales tiene, lo sabe bastante Leo, que es especialista, que hay una cantidad de cosas que uno de ellos trabaja, a lo mejor que se puede. En realidad los datos proporcionales fijan restricciones. ¿Paso esto sale los datos proporcionales? Sí. No, no, yo no. Los datos proporcionales son datos que, a lo largo de un registro que se han dividido, la variedad de proporcionalidad tiene una suma que es constante, pero puede ser constante. Entonces, lo que te hace es sacar tu grado de libertad. Si yo, por ejemplo, es como que tengo cuatro o cinco variables y las mismas son sumables, y por lo tanto, me está fijando que hay que tener una constante por régimen, por individuo. Por lo tanto, cosas como la correlación, la buena correlación individual, la análisis internacional, todo se jode, porque hay que trabajarlo de otra perspectiva. A pesar de parecer cosas como que ellos no viven en la geometría cotidiana, sino que viven en lo que es muy simple, que es una cosa rara, complicada. Creo que suben buenas las semanas. Bueno, otra cosa en la que también yo he trabajado y trabajé mucho con Elena, perdón, en estas cosas que están acá, sobre todo en la parte de asesoración que estoy aquí, se fue Elena y quien la sucedió fue Micaela. Y nada, eso es una cosa que se trabajó mucho y también esto tiene una forma nueva de verse si uno lo trabaja también en la perspectiva de datos profesionales. Cuando uno ve la respuesta de los estudiantes, uno lo puede llevar a una suma que es constante, y por lo tanto, algo que uno trabaja actualmente con estos modelos de funciones culturales, que básicamente son una mezcla de análisis factorial y vuelve a regresión, no están pensados para trabajar con esa conclusión sobre los datos. Por lo tanto, es algo que habría que encararlo, y bueno, inclusive fue uno que fue parte de ese otro lado de Elena, y bueno, ya se le han acabado también porque tiene medio estancado, se fue, entonces, es cierto, estamos poniendo payes, otras así, bueno, es algo que está en una agenda, y en algún momento quisiera retomar, pero bueno, de vuelta a esto acá, soy So, y bueno, Poli Kala, pero la que Kala volvió el viaje, está siendo su maestría en ese dato, por lo tanto, no tengo compañera o compañero de aquí, ¿ya? Entonces, diría que la parte del método estadístico de la manera actual es como que nos da más, 6 integrantes, ¿no? Es un menor, la persona de Siganda, Daniel, Hugo, Gonzalo, y dos unices más, el Nacho aquí, es el creante, después el jugador Aguayo, y luego el jugador Aguayo, lo cual serían 5, y hay un posible cambio que avanzar, a ver cómo vamos a ir con la realidad, lo que somos, digamos, estables, somos 4, lo que ya les dije, y bueno, hay mucha tela ya hecha, varias cosas que mostró Gonzalo, que es el PVP, es el asunto de la mortalidad, y este es el otro estado que estamos trabajando, ¿sí? en la parte, digamos, de percepciones de mortalidad, ¿sí? y después, un tipo de tiempo que todo lo que todavía no es el cobrativo. Algo que de pronto los dos o todas saben, y creo que está bueno el saber, algo que, digamos, es el placer en su aire, porque yo nombré como tradición un público grande por otro departamento de la facultad, o el DSA, y bueno, en particular, esto fue una investigación con el área de finanzas, donde trabajamos, acá trabajó un tiempo Elena conmigo, pero Elena ya no está, entonces la segunda parte que trabajó conmigo fue Diego Lagú, porque es becayo, pero Diego termina su ciclo becayo y se va, entonces, nada, es como que, esto que está acá, digamos, como que es una línea que se empezó, y bueno, hay que seguirla desarrollando, y bueno, la idea es, ahora, se va Diego, y bueno, el idea es incorporarlo a Luis, que también es el tipo de muerto a todos los tipos de empresas de finanzas, como por el carácter con él, ¿está? ¿Cómo se llama Impacto? Ah, Impacto del COVID, o sea, básicamente te puedo contar, si te interesa, estas cosas en general, todas ya, si bien se siguen trabajando, todas tienen su producto, que es, o artículos que ya se pueden publicar, pero se siguen como elaborando, entonces, en realidad, tanto en esto que está acá, como en esto, por ejemplo, es, eh, 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 primero, que yo prefiero usar herramientas financieras, era, básicamente, este, bueno, algunas, eh, eh, digamos, una cuestión de mitigación, esta que está acá, que tiene que ver con, eh, bueno, eh, la gente de finanzas corporativas, acá de facultad, interesada en saber, eh, eh, las empresas, pues, a nivel de las gerencias, eh, de qué era lo que hacían los copos gerenciales, una vez que el año pasado, pues, puso donde aprendían la cantidad de herramientas para el manejo de las, eh, de las, eh, de las empresas, en su ocasión, diario. Entonces, por ejemplo, las empresas que usaban, no sé, algo de decisión, usaban, este, la PIR, o sea, digamos, eh, instrumentos financieros para manejar, y, bueno, este, ya, eh, hicimos algo desde el año 19 con eso, donde, en realidad, el problema es que tiene esta gente, que es que tienen buenas ideas, la gente de finanzas, pero cuando los quieren aterrizar y llevarlos a, a un estudio, eh, es donde nosotros le damos una mano, entonces, en particular, que es lo que está acá, eh, yo empecé trabajando con eso, y, bueno, este, eh, por ejemplo, los datos que se obtenían, eran datos, eh, eh, que aplicaban, eh, cuestionarios donde preguntaban, por ejemplo, este, el uso de las herramientas financieras, eh, en una escala, digamos, de muy, eh, de forma muy intensiva, prácticamente, de todo su uso. El problema es que ese tipo de, de, de respuestas, como son formularios, este, autoadministrados, son, básicamente, es bastante, digamos, mal, y, básicamente, eh, lo que vale es decir, uso, lo uso. Entonces, en realidad, esto pasa a ser algo, es sobre la gran cantidad de variables que son binarias, y, por lo tanto, al ser variables binarias, eh, eh, una de las cosas que sirvió para caracterizar el uso de las herramientas, fue, el aplicar, este, el método de clustering sobre las variables binarias, ¿sí?, y algo de complementado con el pricing de redes, y, este, y, lo mismo, se hizo con la misma gente, ya en el contexto del COVID, la diferencia era que acá, este, en vez de preguntar cuál era el uso habitual de las herramientas financieras, era, básicamente, cuál era la estrategia que adoptaban las empresas, con respecto a la pandemia, por ejemplo, en tener trabajo, en bajar la carburalla, y, por eso, en la misma gente, que no lo voy a hacer, bueno, bien, eh, no lo voy a hacer, bueno, bien, eh, a lo que lo voy a hacer, bueno, bien. Y, pues, esto es, lo que está acá, es algo, que es, con el departamento de contabilidad, y, bueno, esto es una investigación, donde se incorporó, en Cicaela, en la 19, que tiene que ver con integrar la biotecología secundaria, y, bueno, seguimos trabajando en el mismo, y, en realidad, acá, lo que hicimos, después de mucho trabajo comenzamos que era de pronto mejor, para empezar a ver lo que podían entender de cuál era la responsabilidad, era más que un modelaje, comenzamos con esto, que era algo de cifra mitad inscripción, por lo tanto, acabamos en la lógica de usar un tránsito fundamental. Caracterizamos, digamos, en base al ROA, para saber cuál es la dinámica, digamos, de alguna manera de la responsabilidad, en una cantidad de datos importantes que han sacado de los balances fiscales de las empresas presentadas en el paro, que es cierto, digamos, este volumen. Y bueno, eso es mi lugar a los trabajos que están acá, hay medio de presentación, un poco de trabajo, hay artículos. Sí. Ah, eso me interesa. A ver, voy a hablar aquí. ¿Esto es la encuesta? ¿De cuál hemos sacado el registro? Son datos de registro. Son estados contables. Son estados contables. Sí. Declaraciones juradas. Entonces, por eso que a veces uno pone... Está bien. Cuando a uno de los que le ve... A ver con esto, a veces uno sabe que esto tiene, de algún modo, mayor reducter los datos, porque es el dato, por ejemplo, esto que está casi con mucha franquidad. Claro, una muestra. Para que te dé una idea, en cualquiera de estas muestras tienen una tasa de respuesta del 20%. Pero con eso va a ser un montón de compras, ¿no? ¿Es lo que? Con eso va a ser un montón de compras, ¿no? ¿Es lo que? Con eso va a ser un montón de compras. Los dos trabajos, tanto de las empresas agropecuarias como de las empresas del sector turismo, salen de Estados Unidos contables. ¿Pero los compras? No, no, no. Hay un convenio entre el departamento de contabilidad y, digamos, en ese caso, desde, digamos, de Taya, que era del ministerio, que, digo, los balances fiscales, para echar a los mismos, porque la abuela, que se dan a un mato. Sí. Y, bueno, este... Y, en particular, después, la otra cosa que estamos haciendo con el departamento de fuera, que habla de economía, es algo que está acá, que es una red de producción e innovación. Y, bueno, esto es una cosa que es un proyecto de año. Sí. También están trabajando con mi hija Micaela. Yo estaba trabajando con la gente del grupo de redes de... Sí, las redes de Mejón. O sea, Padre Balazzo. Acabo Ney. O sea, Pitaluma. Bajo de la parte de economía, ¿no? Y, bueno, por eso es lo único que se puede promover de mi sala para abajo. Gracias. Y, bueno, en realidad, esto está bueno por su proyecto de año, dos años. Y nos imaginamos que va a haber mucho... Es una generación de primera vez entre los institutos que ahora no había. Y, nada. Después, algo que también hemos trabajado bastante, pero también se portó. Esto ya también se ha aplicado a tener un tratadístico. Básicamente, acá, en la fuente de datos, son las pruebas físicas. A nivel de México, Uruguay, España. Sí. Acá hay un rete, digamos, que son... Éramos gente de acá, Cabelena. No está más ahora. Y gente de México. Y todas las personas acá son productos que tuvimos, que son artículos. Y algo que estuvimos haciendo y tan publicado. Y, bueno, me da mucha pena porque es algo que, ya... De hecho, que hay un retenimiento que le quita muchas cosas al grupo. Entonces, este... Después, algo que también estamos desarrollando, es en la escuela de nutrición. Este... Esto que está acá. Bueno, van a ver que aparece el retenimiento que ya lo dejaron. Esto que está acá. Básicamente, tengo que ver con la arcopeña de nutrición. Entonces, en realidad, acá lo que interesa a los nutricionistas es evaluar cómo medir la arcopeña. Mediante modelos de estos, que son... En la escuela de forma. Y, por práctica, la diagnóstica... ¿Por qué esta arcopeña? La arcopeña es la de nutrición en viejo. Ah. En viejo, el producto mayor. Entonces, en realidad, esto que está acá. Hay los títulos en inglés de cosas que ya son oscuros. Pero, básicamente, esto que está acá. Básicamente, lo que les interesa es tener datos para los cuales hacer ecuaciones, que sean locales. Y, por otra parte, esta parte de la diagnóstica, lo que quieren hacer es encontrar una prueba rápida, para poder poner la arcopeña. Por ejemplo, la arcopeña es la arcopeña y no tener necesidad de tratar. Porque una forma de abrir la arcopeña es, a través de la medición, digamos, de cosas que tienen que... Digamos, por ejemplo, esto que acá dice... En realidad, a nivel celular, agarran y estudian, digamos, el tema del cambio que hay en el celular de esas cosas. Y eso, en realidad, te permite decir si hay o no de nutrición. Pero, en realidad, es carísimo eso. Porque tienen que hacer pruebas donde tienen que registrar con los aparatos que son caros. Tienen que desmantarlos a la laboratoria. Cuando, en realidad, en realidad, se están realizando el diagnóstico rápido. Y ahí es donde está la desayunación de las claves de los niños. Y bueno, después acá, lo que Marco abre un poco, me imagino que va a presentar lo que estuvo trabajando dentro de un grupo de alta frecuencia. Esto que está acá tiene que ver con cosas que yo hacía en colaboración con Silvia Alba. El tema de Silvia Alba es un poco muy especial, a ver que va a ser flexible. Y, bueno, un poco lo que veis acá. Que, básicamente, desde el principio, un grupo de biología y el tema de la tercera. Y, básicamente, va a quedar integrado con un grupo de chineses. Y, a lo cual, un llamado investigación. Bacando un poco la historia de los temas de los convenios últimos que hemos estado trabajando. Entonces, desde el principio, venimos trabajando. Esto que está acá, seguro que es, medio, secotó el año pasado. Porque estuvimos trabajando, llevamos de calle. Y esto es una cosa que está en pleno desarrollo. Con el laboratorio, según el Pasterno, está incluido a Silvia. Y hay pirámides de Saturne que escribieron. Es más que es difícil. Y está Miquela también. Es difícil. Uno los adapta y incorpora, pero es difícil retenernos. Entonces, un poco, esto, como termina, de no estoy a punto. Sí. Fortaleza civilidad. O sea, si yo le pongo a decir qué fortaleza que tiene toda esta historia. Y que, de alguna manera, impulsé. Y, básicamente, hay mucha relación con los entes portapartes. Al base de la energía sintonica, digamos que es bastante creciente. De hecho, en el ente está pasando que cada vez viene más gente a presentar. Pero, cuando ves que es una persona. Es una especie de trabajo del instituto. Y, bueno, con diferentes motivos, el grupo es un grupo de las bases casi de cero. El santo es la parte de la democracia. Yo digo, estoy encuentro con la gente. El resto. Total y caerán. Nos traemos al traje el sol. Y, mismo, juntando eso con la parte de la adquisición del Instituto. Bueno, claro, me saca más tiempo que voy a destinar. Y, bueno, ver eso como hacer una estrategia con los nuevos creeros. O sea, ¿cómo hacer para algo que yo les conté que es una historia grande y que tiene mucho potencial de uso? Por ejemplo, el trabajo final de grado. O sea, todas esas cosas que yo les conté que hay de puertas poblacionales que se siguen desarrollando. Eso, claramente, el trabajo final de grado en esta iniciatura. Y, realmente, agente de investigación. Igual, Ana, un poco yo lo que dije al principio era que esto iba a ser una especie de seguida al psicólogo. A contar cómo yo veo gente que tiene mucho tiempo de resistencia y que, o sea, cuenta a mantenerlo. Cuenta a mantenerlo, porque los que se tenia son recursos que no... O sea, tuvieron, pero hay que preguntar. Yo creo que una cosa que puede estar bueno es que alguien que puede ayudar en la comisión de carrera. Que capaz que hay uno de los proyectos que tendrán que armar mismo. Que hay otra gente que tiene proyectos para trabajar. Y, obviamente, hay estudiantes que no tienen idea de qué van a hacer. Si tienen una lista de posibles proyectos, ¿no? Capaz que saben el proyecto y la persona y pueden ir a hablar. Porque si no, como que no tienen nada. Yo no sé, yo tengo cuatro estudiantes y se van a estar terminando y no se hacen idea. No se hacen idea de que hay muchos problemas. Y que se pueden integrar a un equipo. Capaz que una lista mismo ahí en el EVA de la licenciatura. Una lista de posibles responsables. Y ahora digo que también tenemos algunos proyectos de idea que es. Sí, sí, está muy bien. En realidad, en principio, como ya terminamos, tratamos de sentimiento. Lo que, justamente, es que nuestro programa coincide con Verónica Amaral, que entró en el IEPON. Y hablando de varias cosas. Llegamos al convencimiento de que algo que nosotros nos parecía que era la presentación. Y yo no conté, pero por ejemplo acá, en el proyecto PAY, que lo vamos a sacar. Como el que es para allá. Nos costó muchísimo. ¿Por qué que no cuesta? Porque en lograr, no me cuento, no me cuento. Bueno, resulta que allá de abajo no hay esa reflexión. ¿Cuál es el IEPON? ¿Cuál es el IEPON? ¿Cuál es el IEPON? Por lo cual, me quedé bastante caliente con la becaña. ¿Para eso? Podría ser. Era muy raro. O sea, 3, 4. Nos confirmó que el IEPON lo hace con menos. Entonces, claro, claramente. Bueno, lo bueno que tiene es que nos amplíe el valorado para adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La idea es presentar dos líneas de trabajo. Axibar Ken. Por ejemplo, la primera. Cuya motivación está basada en la detección de un tipo de aritmia. Particularmente en los adultos mayores. De igual. La motivación para este tipo de trabajo se origina en un diseño, en un estudio piloto. que Ramón realizó en la época en la que integraba la Comisión General de la Salud cardiovascular. con Martías Gómez, un estudiante muy avanzado de la licenciatura estadística. y los cardiólogos de Virginia Estragón y Walter Gretz. Entonces, ellos llevaron a cabo un estudio piloto donde había un dispositivo móvil de tecnología electrónica. de un sensor que voy a mostrar en la práctica. Entonces, digamos, cada persona puede poner los dos dedos de cada mano en este muy pequeño dispositivo y grabar su electrocardiograma, que puede ser de una manera tal que quede bien realizada la grabación del estado de su corazón. Solamente con una derivación. Esto, han visto cuando a veces tenemos que hacer una prueba antes, después o después o en una diagnosticada. Nos aplican muchos electronos. Esto sería el patrón de oro, quizá. Es el patrón de oro, un electrocardiograma con 12 derivaciones. Esta es una sola y tenemos solamente 30 segundos de grabación. Así que, el dispositivo, como diagnóstico, produce un estado de difícil normal, de posible fibrillación regular, o sea, por cierto tipo de anitmia, o sin clasificar. Entonces, el descubrimiento de Ramón, de Quimia y demás, fue que este dispositivo tenía un porcentaje muy alto de electrocardiogramas sin clasificar. En este caso, en el sentido piloto, un 18% de los 114 registros que ellos analizaron eran sin clasificar. Entonces, de ahí surgió la idea de profundizar, digamos, mediante técnicas que permitan, digamos, clasificar señales, en este caso electrocardiogramas, surgió la idea de aplicar, digamos, métodos, que decimos, de aprendizaje estadístico, de aprendizaje automático, para ver si se podía mejorar la capacidad de clasificación del dispositivo. De ahí surgió, entonces, la propuesta de un proyecto por el año, que finalmente terminó en enero de este año. Entregamos, digamos, el proyecto, digamos, se basaba en la información recabada a través de talleres que se pudieron realizar el proyecto de la colaboración entre la condición horaria y el hospital y el hospital y el hospital y el hospital. Entonces, en todo el país se realizaron estos talleres, varios centenares de puntos mayores, digamos, bajo el plan y el hospital. Finalmente, entre varias otras instancias de trabajo, los talleres hicieron esta prueba de registrar su electrocardiograma solamente por 30 segundos. Finalmente, esto también es parte del trabajo del proyecto, se generó, digamos, una base nacional de registros que al momento cuenta con 423 registros. Entonces, nosotros solamente usamos los 114 registros que ya además tenían, no solamente el diagnóstico dispositivo, sino el patrón de oro, en el otro caso que se llama, de dos derivaciones con el diagnóstico de estos expertos cardiólogos. Entonces, teníamos una base firme para saber, digamos, que también se desempeñe el dispositivo con respecto al patrón de oro. En los talleres no había electrocardiograma de los derivaciones, había solamente el diagnóstico del dispositivo y el diagnóstico de tres expertas cardiólogas, en las cuales, digamos, hicimos un estudio de validación intra y entre cardiólogas. Finalmente, terminamos pudiendo asignar a cada uno, como dice, los 400 registros, una etiqueta validada. Tenían lo demás en cuenta, ¿no? La diferencia de teoría de entre cardiólogas e intracardiólogos. Y, para disponer de más registros, finalmente nos basamos en un banco internacional de registros que se obtuvieron con el mismo dispositivo, y, para, digamos, el cual, investigadores, realmente de todo el mundo, se desafiaron, digamos, como para proponer los mejores algoritmos de predicción de rendimiento. Nosotros, de los 8.528 registros disponibles en esta base, se llamamos 3.332, y estos constituyeron nuestro banco de, conjunto de entrenamiento. Este, bueno, describí bastante los datos, hacía la salida del dispositivo, en realidad es un PDF, hay que hacer una parte de transformaciones a través de software, para poderlo llevar, para poderlo llevar a este tipo de, digamos, input, para los algoritmos, que es más amigable, porque es más amigable, porque es más amigable. Obviamente que el cardiólogo no se conoce mirando esta señal. En el cardiólogo, el cardiólogo, ¿no? No, no guarda los datos. O sea, el despedido guarda los datos, pero lo que pasa es que el entregable que te da es un PDF. Exactamente. Este proyecto fue uno de los registros, del 110-305, y aquí tenemos el cuadro inferior, es muy diferente, ¿no?, lo que se ve en el cardiólogo, porque de hecho el carqueólogo se está acostumbrado a la salida del dispositivo, no a esta salida. Y bueno, ¿qué informe usamos? Para sintetizar, tratamos de extraer, en todo caso, para un estadístico quizás más familiar este tipo de visualización, en todo caso, seleccionamos un algoritmo de extracción de características de señales, algunas características que se basan en todo el ciclo del latido cardíaco, entonces, en particular en el latido cardíaco, a medida que cambia la corriente eléctrica, el corazón se contrae en una parte, en una otra, hay toda una descolarización, y de polarización de estas regiones del corazón, que permite finalmente describir el latido del corazón en ciertos segmentos y tipos, en particular, es muy importante para la detección de la circunstancia muscular, el tipo R, y entonces lo que se considera, por ejemplo, es la distancia entre tipos R consecutivos, y si son regulares, uno piensa que la señal es normal, si no son tan regulares, podría ser un indicador de circulación muscular. Hay otros tipos, además de ondas, que uno podría detectar en el registro electrocardiográfico, que podrían hasta mejorar la detección de la circulación muscular. Nosotros, básicamente, nos concentramos en características basadas en los intervalos RR, y sus primeras diferencias, y la novedad, por respecto a la literatura, y además generamos nuevas características, siempre basadas en los intervalos RR. Al final, dentro de los experimentos que pudimos realizar, nos enfocamos con 19 características, ok, entonces una señal que tiene, en realidad, 9000 pares de puntos, se resume en 19 variables, en su primer camino, de acuerdo, obviamente, hay muchas más posibilidades de extraer características, incluso variando el algoritmo que la extrae, por esto que la considero una línea, digamos, abierta de investigación, porque hay muchísimas otras posibilidades que puedan ser de interés explorar. En esta primera, entonces, exploración, utilizamos, como decía, el impacto internacional de registros como un punto de entrenamiento con disinuidad característica, y aplicamos una batería de algoritmos de aprendizaje estadístico. Hay centenares de algoritmos, empezamos a resolver varios de ellos, y finalmente nos quedamos con un conjunto que nos pareció que tenía mayor capacidad predictiva que otros, dentro del conjunto de entrenamiento, con un cierto esquema de demostrero, que en particular pone a disposición de una librería de EF, caras, de tradición. Y finalmente, bueno, encontramos que algunos algoritmos tenían mejor rendimiento, en particular, minimizan, digamos, los falsos mecanismos, o sea, si queríamos, era un verdadero registro de migración natural, o sea, donde haya un problema, digamos, cargínimo, cargíaco, no se diga a la persona que está todo bien que es normal. No queríamos este tipo de error, y por lo tanto, minimizar este error, y por supuesto, queríamos identificar correctamente todos los registros que fueron informados con motivación nuclear por parte de los cargiólogos. Así que, bueno, aparecieron, después de, digamos, varios experimentos computacionales, estos algoritmos, y, digamos, los dos de ellos en particular, resultaron mejorar muchísimo más la categoría de registros sin clasificar, como nos ponemos en comparación con el rendimiento del dispositivo. Y, digamos, equivocándose solamente en 7 de los 58 registros sin clasificar, que eran los 58 dentro de los 423 del Plano de la Igualidad. Así que, esto fue una primera experiencia, y seguramente hay muchísimo más para explorar este tipo de, con este tipo de datos. También la pandemia redujo el número de registros que podrían integrar la base nacional de registros. Este, ahí tuvimos este inconveniente. Ok, el tiempo que me queda es solo para comentar un trabajo que también considero línea de investigación, porque está abierto a varios posibles desarrollos, y que refiere, esencialmente, a la evaluación del centiludre del ebro metronóstico. Entonces, lo único que quiero comentar es que hay muchos fenómenos que se pueden observar, que son medidos de alguna manera, y para los cuales hay expertos, en el caso del económico que ahora mencionaba, en este panel de expertos, siempre hay expertos que tienen herramientas y a veces para proponer, digamos, un pronóstico. Entonces, digamos, se genera de manera automática una cantidad que le llamamos error de pronóstico, la diferencia entre lo que se mide y el pronóstico, y a tal efecto se pueden proponer modelos para, digamos, realmente cualificar esta incertidumbre que se genera entre lo que se observa y el pronóstico. Esto fue, entonces, la primera inspiración, proponer modelos basados en evaluaciones diferenciales y son básicas, para modelar esta discrepancia entre lo que se observa y lo que se pronostica, y en un principio hubo un trabajo ya finalizado con una producción diaria de identidad teórica. Luego, y esto lo había presentado en esta misma diapositiva, el punto de la enseñanza de la estadística, vimos que se podía agregar en la misma formulación de los modelos, también, si es que existe esta información técnica, el máximo posible del fenómeno que se está desarrollando. Entonces, hay dos tipos de información, de datos, que orientan el modelo, la línea verde, el pronóstico, que para nosotros es un sumo, un dato del modelo, y el posible cota superior. Así que, por ejemplo, se genera, por ejemplo, un modelo de este tipo, de acuatro, en este caso para la potencia, pero directamente para el pronóstico. Tenemos un modelo de este tipo, en realidad, el término de deriva, que contiene toda la información que proviene del pronóstico, que es de la cota superior, H, y que además, tiene un término, digamos, de inversión a la media, que caía en el tiempo. A la vez, para que la modelación del error del pronóstico, esté en una región, que tenga que ver con el tipo de error, se propone un coeficiente de difusión, que depende del mismo error del pronóstico. Así que, esto lo hubo en un modelo, digamos, no lineal, este, no montaño, con respecto del tiempo, pero, para este modelo, hay una solución, existe, es única, desde el punto de vista, de los modelos, de los diferenciales estocásticos, desde el punto de vista estadístico, que es lo que más me interesa, y termino, desde el punto de vista estadístico, entonces, nosotros tenemos como siempre, una muestra, de lo que estamos, digamos, tratando en el relato, o sea, el error del pronóstico, y, el problema, es, lograr, digamos, cuantificar, la función de velocidad, o sea, de esta muestra. Entonces, el problema, sería, completamente resuelto, si se puede estimar, bien, la función de transición, de este, proceso, de error del pronóstico, ok, entonces, lo que hicimos, fue, con una técnica, basada en igualdad de momentos, solamente, aproximar, de acuerdo, la, la similitud, entonces, usamos, métodos de la similitud, aproximadas, este, lo hicimos, tanto con la distribución beta, que son, que en el soporte acotado, el error del pronóstico, tiene un soporte acotado, este, ok, y, bueno, una vez que está, una, una similitud, de tipo beta, es una expresión, de este tipo, exactamente, se puede estimar, los, aranatros, del modelo, y se puede, entonces, generar, lo digo, que en el camino, una banda de confianza, para, este, del modelo pronóstico, el problema, es que, hubieran podido, y decimos, usar, otras, aproximaciones, por ejemplo, una gaussiana puncada, y, esto, produce, la diferencia de la fecha, que está aquí visualizada, produce, una banda de confianza, bastante, muy menor, esto es muy interesante, este, entonces, esto está dando lugar, a que, tenemos, de alguna manera, parámetros óptimos, identificados, para, la vela, por ejemplo, sería, este puntito, rojo, tantos óptimos, de, de, que participaban, del término, de, 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 que, este, pero, hay otro punto, rojo, si uso, la gaussiana puncada, entonces, todo esto, ahora lo estamos usando, solo como, puntos, para generar, una grilla de puntos, y estimar, directamente, tratar de estimar, directamente, la función, de transición, rojo, es decir, hay un paso, que se puede hacer, es, estirar la función, de transición, de una manera, no paramétrica, utilizando estimaciones, núcleos, y tratando, de que estas estimaciones, de núcleos, eh, tengan, digamos, una, una, una buena orden, de convergencia, que se puede lograr, con un metro de, de variable de control, entonces, esto es el último, digamos, aspecto, que quería comentar, este, usando estos, ITA, este, porque si conozco, ITA, puedo directamente, simular, la trayectoria del proceso, simular la trayectoria, de otra de otra ecuación, y, bueno, y esto da lugar, a poder estimar, de manera no paramétrica, esta función, rojo, que sería, un poco, el punto clave, de este tipo de problema. Después, hay otras extensiones, por esto, lo considero abierto, donde, hemos modificado, el coeficiente de difusión, este, y por lo tanto, da lugar, digamos, a un modelo, un poco más general, de lo que, eh, nuestro, eh, aquí, le gente, si directamente, se puede considerar, una cierta potencia, beta, una cierta potencia, gamma, la cierta potencia, y, yo, te he dado, mucha más plensibilidad, Muchas gracias. 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 ¿Alguna diferencia en que los médicos no ven, el algoritmo sí ve? Si, la análisis web es una posibilidad, efectivamente. Es totalmente abierto. Por eso pensé en estos temas, porque son muy abiertos. A pesar del camino recorrido se puede aprender mucho, por ejemplo. Además, el cinismo da otro método para regularizar cada señal y extraer ciertas componentes. La imagen de esta frecuencia... En el universo emocionismo, está un poco de mala diferencia entre el pensado y el pensado de la realidad. Es exactamente así. De hecho, se sabe, no sé, que el ruido a veces está en cierta frecuencia y hay quien propone ruido para decirlo, no sé cómo ya ha depurado la señal primero del ruido y luego se encuentra otra frecuencia, se encuentra cada otro patrón. Sí, exactamente. Pero esperemos que... ¿Eso lo que hace mejora el dato que te da la matita, no? ¿Ese algoritmo puede hacer mejora el dato? Porque en el mundo existe que había un 18% que había sido... Pero usted no puede mejorar esa clasificación. El rendimiento, sí, con respecto a sí. Y, por lo que estábamos en línea, en el caso del tanqueólogo, con el patrón de oro, de dos investigaciones. En el caso de los registros de talleres, también estamos en línea con el diagnóstico de los cardiólogos. Pero no tenemos esto sin clasificar, digamos que tiene dispositivos. Sí, con un poco la motivación. Después también, un poco lo que decía Leonardo. Efectivamente, se pueden detectar fotos, arritmias. Este es un tema también abierto. Las señales están ahí. No necesariamente todas tienen que manifestar normal la potencia auricular. Puede ser una practicardia, una practicardia. Son cosas menos frecuentes. Nosotros tenemos ahora estos registros que generaron los cardiólogos para los 422 registros. En algún caso, ellos pusieron para nosotros una practicardia, una practicardia. Pero no hemos desarrollado las herramientas para asignar a otro tipo de arritmias. Tendríamos que modificar las características, por lo menos. Incluso las 19 características que hemos usado no son para nada exhaustivas. Se podrían plantear otros conjuntos. O sea, por eso ya no es un tema muy abierto. Y bueno, si tenemos en algún momento de organizar, la manera de la secundaria. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién tiene la palabra? Pantámoslo. ¿Pagámoslo para hablar? ¿Puedo hablar? Si tiene el experto que está trabajando... ¿Qué kilos? Pantámoslo. Pantámoslo. Pantámoslo.